En la posibilidad de movilidad, en la prestación de servicios públicos en condiciones dignas, en el crecimiento ordenado y planificado y en el medio ambiente. Ahora lo que se debe hacer es un crecimiento organizado y planificado y con ello el fortalecimiento de la RAPE en nuestro departamento. El deterioro de nuestros recursos naturales hoy y la pérdida de nuestras fuentes hídricas más importantes del departamento nos hacen un llamado a atención muy importante a la ciudadanía y especialmente a las instituciones responsables de conservar, de preservar y de proteger nuestros recursos naturales.